Los chinos han ganado millones de euros en la adquisición de clubes históricos de Europa como el AC Milan, el Inter de Milán o la Zambila, pero cuando son los inversores europeos los que deciden adquirir un club de China, apuntan mucho más bajo. Un grupo de inversores españoles entre los que se encuentran el expresidente del FS Barcelona, Joan Laporta, invirtió en el equipo Beijing Instituto de Tecnología, convirtiendo al club en el primero del país asiático que cuenta con capital extranjero. El grupo CSSB tiene la intención de crear una academia para jóvenes. Además, después de los éxitos deportivos de este año, el delantero de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, afrontará una prueba inédita cuando el 31 de julio deba declarar como acusado frente a la justicia española por un presunto fraude fiscal de 14.7 millones de euros. La convocatoria del portugués, anunciada este martes, alimenta los rumores en torno a su continuidad en el Real Madrid, en el que milita desde 2009 y con el que este año ganó la Liga Española de Fútbol y la Liga de Campeones de Europa. Y después de dejar claro frente a Portugal, que está preparada para cualquier batalla, la selección mexicana debe dar un paso decisivo hacia las semifinales de la Copa de las Confederaciones este miércoles. En el partido contra Nueva Zelanda, que se disputará en Sochi, considerada la cenicienta de Grupo A, el equipo de Oceanía fue muy inferior a Rusia en el arranque de la competición. Partido 2-0, pero pudo haber recibido muchos más goles si no hubiera sido por la notable actuación de su portero, Stefan Marinovich. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. Gracias. Gracias.